¿Qué tal Claudia? Demostrando que no es quien llega primero, sino quien sabe llegar. Muy buena puntería para ambas, ahí lo dieron todo. Cuéntame un poco ahí. Así es, a pesar de que nos llevaron ventaja, ya a mí es muy rápida, pero supimos ahí terminarlo con la puntería. La verdad que estoy muy contenta de compartir este triunfo con Claudia. ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez que hacemos un relevo juntas, entonces esto quiere decir que vamos muy bien y de aquí para adelante. Muy bien. Claudia, distinguiéndote mucho en la puntería, con mucha fuerza, ¿qué tal sentiste el circuito? ¿Qué tal sentiste el relevo con Keta? Sí, aunque nos dejaron un poquito atrás, como dijo Keta, pues seguimos así. Se trata del hexatlón, llegar y mantener la tranquilidad allí en la puntería y yo he estado practicando y pues ya me daban tantas ganas de tirar esa empanada. Y pues haciendo la junta me dio mucha felicidad que sí lo hicimos. Bueno, muy bien. En Casa Pendientes, hoy es día de pelear por la fortaleza, así que es un día importante para los chicos. Vamos a ver quién se queda con la fortaleza. Julio y Zahín, segundo punto para los contendientes. Julio, te quiero dar la bienvenida a Hexatlón. Gracias. Cuéntame, ¿qué tal, cómo sentiste esta primera experiencia y un relevo imparable? Sentí bien. Un poco nervioso al inicio, obviamente, pero siento que con la puntería me redimí. Así que muy cómodo. ¿Se ve como en la televisión, lo viste antes? Sí. ¿Sí? Tal vez un poco más de calor aquí, pero ahí en fuera, lo que esperaba. Bueno, excelente. Y Zahín, simplemente devoraste la pista. Eres demasiado veloz. Creo que esta es una de tus pistas favoritas. Sí, claro que sí. Gracias a Dios que yo tengo este talento. Siempre yo, cuando yo llego en esta pista, yo estoy listo por la guerra. Y hoy estás luchando por quedarte en la fortaleza. Sí, claro. Quiero a mi nuevo compañero que se duerme bien para... Bienvenido a Hexatlón. ¡Excelente! En caso no dejes de apoyar a su equipo favorito, utilizando el hashtag Team Famosos, Team Contendientes en nuestras redes sociales. Arroba Hexatlón, Estados Unidos. Naomi, bienvenida a Hexatlón. Quiero que me cuentes qué tal tu primera experiencia, hoy un día de relevo. ¿Qué tal sentiste todo? La bienvenida, la jarena, la adrenalina. Pues me gustó mucho, estoy muy emocionada. Me gustó que fuera en equipos porque de esto se trata la competencia. Todos me trataron muy bien, estoy pues muy feliz de ganar con mis amigos. ¿Y qué tal sentiste la puntería, la adrenalina de correr? Pues estaba muy nerviosa al principio, pero ya después con todo lo que me han dicho mis compañeros, fue un poquito más fácil hacerlo. Muy bien. Denny. Dímelo. Por primera vez vuelves a tener, o vuelven a tener su equipo completo. Literal. Cuéntame, ¿cómo se siente eso? Un poco más de tranquilidad, más balance. Más tranquilidad, más balance y yo creo que uno se guarda, ¿no? Porque cuando somos menos, pues pasamos más y esta vez ya que estamos más completos, pues el equipo está fluyendo de manera continua, no nos cansamos tanto. Y todo el mundo aportando. Todo el mundo aportando y lo más padre de todo es que las chicas, más que Keta es la única que ha hecho esta pista, las tres otras no la habíamos hecho, pero lo disfrutamos. Y gracias a Dios nos estamos llevando la ventaja y queremos volver a esta casa para que las chicas y los chicos lo conozcan. Muy bien. Una en casa pendiente porque está 6 a 2 a favor de los contendientes. Vamos a empezar la segunda ronda y a ver quién se va para la fortaleza. Nona, Alejandra, Nate, un día bastante complicado para la remontada. Nona, cuéntame, ¿qué sientes que le ha costado un poco más si es la puntería, el circuito en sí, que es velocidad? Siento que es la puntería en lo personal. El equipo va muy bien, yo estoy un poquito desconectada hoy, creo que se nota. Pero el circuito en general lo estamos haciendo súper bien, le estamos sacando mucha ventaja. Ventaja que no estamos aprovechando en puntería. Entonces simplemente tener mente fría y pues esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad, Alejandra, de regresar a la fortaleza, a las almohadas, a la camita rica. Pero, ¿qué sientes que hace falta ajustar allí? Yo pienso que lo importante para el equipo es mantener la energía arriba. Siento que no lo hemos hecho mal, hemos estado muy cerca. Y a veces pasa así, el otro encuentra el tiro primero y aquí nos cuesta de pronto un poquito más. Pero no es porque el equipo esté trabajando mal. No, nos tenemos que unir y tratar de concentrarnos y enfocarnos en que todavía podemos hacerlo. Bueno, todavía hay oportunidad de remontar. En casa no deje de apoyar a su equipo favorito utilizando la hashtag Team Famosos, hashtag Team Contendientes en nuestras redes sociales. Arroba Hexatlón Estados Unidos. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.